Muy buenas tardes, señoras y buenas tardes. Estamos llegando aquí a la colonia Infonavit, al lado Tlaxcala, donde asesinaron a balazos a un hombre. De ese reporte que tenemos, un hombre asesinado a balazos, la tarde de este domingo 13 de octubre. El lugar, como ustedes viendo, ya está acordonado. Vamos llegando porque no andábamos aquí, una disculpa. No andamos aquí, pero bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo para todos ustedes que es lo que interesa. Ahorita también nos vamos a ir allá a Brisa del Río, donde hubo otro ataque armado, con el saldo de una persona, también allá, sin vida. De acuerdo al deporte que tenemos. Está acordonado el lugar. Está andado Tlaxcala. Andado Tlaxcala. Aquí está, se me fue un motivo, aquí están los peritos. Ahí se alcanza a ver el cuerpo, miren, de la persona. Ahí al fondo. ¿Cómo estás? Ahí se alcanza a ver, miren, el cuerpo de la persona sin vida. Repito, aquí en la colonia de Buenavit, en el andador Tlaxcala. Ahorita también allá en Brisa del Río, hubo un baleado, una persona que murió al estar recibiendo atención médica ahí en el hospital. La ambulancia nunca llegó allá a Brisa del Río o a la calle Zitácuaro, ¿eh? Y ven ustedes, aquí están los castillos percutidos. Aquí ya están los elementos de la Fiscalía, de la Agencia de Investigación Criminal de Irapuato. Que, por cierto, en la madrugada, el oxíson, me dicen que se llama Gerardo, ¿eh? Ahí se ve, miren, el cuerpo. Ahí exactamente está Bosing Club Infonavit. Compartan esta transmisión, por favor, para que haya más personas. Sucedió Gerardo Hernández, admitiendo. Sí, en Brisa del Río, ahí en la calle Zitácuaro, allá para el Encanto. Ahí también hubo otro ataque armado. La persona se la llevaron para ser atendida y murió al estar recibiendo atención médica. Ahí nunca llegó la ambulancia, ¿eh? Pero bueno, mientras vamos a este hecho de aquí, en la colonia Infonavit. Estoy aquí en el andador Tlaxcala, en la ciudad de Irapuato. La tarde, la tarde de este domingo, 13 de octubre, cuando son las 3.45 de la tarde. Esto ocurrió alrededor de las 2.15 de la tarde, más o menos. Una disculpa por no haber llegado antes. No estábamos aquí. Pero lo importante es que estamos ya haciendo la transmisión para todos ustedes. Ahí está, miren, la persona ya tapado. Todos los elementos de la Agencia de Investigación Mundial están los peritos. Están buscando más casillos percutidos. Como ven ustedes, miren. Ahí por lo pronto van uno, dos, tres. Los responsables de ese asesinato fueron dos personas que llegaron a bordo de una motocicleta. Es lo que nos están diciendo. Llegaron, vieron al oxizo y le dispararon. Es lo que nos dijeron. ¿Están seguros de esto? El oxizo fue identificado con el nombre de Gerardo. Es lo que nos están diciendo. Comparte la transmisión, por favor, para que más personas. Soy el señor Gerardo Hernández. Transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, cuando son las 3.46 de la tarde. Este domingo 13 de octubre. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Hoy, la mañana, la madrugada, dos muertos en un accidente ahí en la carretera Irapuato-Abasolo. Chocaron de frente dos vehículos. Murió un hombre y una mujer en la madrugada. Ahí a la altura del proceso de la Jardina. Y también lo que pasó ahí con los elementos ministeriales que amagaron a un conductor de una plataforma. Ya presentó la denuncia. En el estado de ebredad iban los dos ministeriales. Y no los detuvieron los policías preventivos de Irapuato. Esto fue a la vuelta de la gazonera Álvaro Obregón. Y ahorita, aquí estamos en el andador Tlaxcala, Colón Infonavit. Muy cerca de la avenida Guanajuato, casi a espaldas del Pollo Feliz. Cerca de la academia de policía. Cerca de donde está la delegación de policía. Donde se registró este ataque armado. Pregúnteme usted si hubo detenidos. No. Pregúnteme usted si aquí funcionaron las cámaras. Las de videovigilancia. No. Pregúnteme usted si aquí no van a pasar la película que nos pasan cada que les conviene. No. Pone a hablar, pues. Domingo Carajo de Chamba. Canero, así es. Alejandro Arbarado, ¿cómo estás? Aquí está, miren. La persona sin vida. Vale, Rodríguez. Las huellas digitales se toman el casquillo y se meten en un anexo de carpeta. Y se quedan en investigación para cuando agarran a alguien. Esas huellas ya están en el archivo. Bueno, tu compadre Benavides, en Querétaro, pues bueno, bueno, en Querétaro, en Jurequilla, por allá es por donde viven. Alejandro Arbarado dice en el C4, se hacen indejos. Es lo que dice Alejandro Arbarado. Bueno, aquí estamos en el Andaluc Tlaxcala, Colonia Infonavit, en la ciudad de Irapuato. Una de las colonias, pues de más tradición aquí en la ciudad de Irapuato. Me atrevo a decir que fue de las primeras que hubo de este rubro del Infonavit. Morio de la Cerda, ¿cómo estás? Marisa, ¿cómo estás? Gracias. Con 35 elementos de escoltas, el Venancio, es lo que dice el Canero. Te van a regañar, Canero, te van a regañar. Ahí está, miren, el acordonamiento que había habido hasta allá. Ahora, repito, en esa transmisión que estamos llevando para todos ustedes, con mucho gusto, la tarde de este domingo, 13 de octubre, estoy transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, para todos ustedes, en este ataque armado, que le costó la vida a este hombre. Este hombre que ya está tapada con una sala blanca, ahí afuera de King Boxing o Boxing Club Infonavit. Ahí, miren, aquí la calle Andador Tlaxcala, aquí pegada a la avenida Guanajuato, o calle Guanajuato, muy cerca de la cruce de Bolívar Los Reyes. No, todavía queda lejos, más bien está entre la glorieta donde está la academia de policía, pero ahí cerca está una delegación de policía, y todos los vecinos aquí en Los Sabredores, todo el mundo escuchó las detonaciones de arma, menos ahí en la caseta de policía, quien sabe. Estefanía, ¿cómo estás? Te mando saludos con mucho cariño, ¿cómo estás? Buenas tardes, Estefanía Segura. Me da mucho gusto saludarte. Ahí está, miren, el cuerpo sin vida. Gerardo es el nombre del oxígeno, se llama Gerardo, es lo que me están diciendo. Compartan la transmisión, echenme la mano a compartir la transmisión. Son las 3.50 de la tarde de este domingo, 13 de octubre, un domingo muy movido desde la madrugada. Hasta ahorita van cuatro personas sin vida, dos en un accidente y dos en homicidios dolosos. Muerto, don tío, señor papá grande, por eso es tan bello, porque así me hizo mi mamá. Llego Sánchez Vélez, dice, fin de semana, gallo, mi estimado gallo, ¿cómo estás? Salud hasta Café Valaquia, ubicado ahí a espaldas del hospitalito. Si usted quiere pasarse un plato agradable, Valle del Valaquia, Carmen Gallardo, ¿dónde fue? Fue aquí en el lealdador Tlaxcala Carmen, Colonia Info, Navidad, aquí en la ciudad de Irapuato. Este andador está cerca de la avenida Guanajuato. Nando Alfaro, ¿cómo estás? Salud hasta Celaya. Celaya también, ¿cómo están batallando ahí en Celaya? Nando, cuídense mucho. Y me atropecí, ya viene lo mejor, tú sabes, más Martín Escriber, Junior, para ir a Bolívar a la Esperanza, con dos retenes ilegales y más de 30 elementos ahí. Buenita Injusticia, la Verdad. Ahí está, miren. El cuerpo del hombre sin vida, identificado como Gerardo. No sabemos si sea vecino de por aquí. Llegaron sujetos, dos sujetos a bordo de una motocicleta, lo que nos dijeron, y le dispararon. Valeria Rodríguez dice, veamos si como los municipios donde quedó Morena, baja la seguridad, para la siguiente, quitarnos el pana, aquí en la parte de Celaya, Salamaca, como por, y varios más. Y mientras, señores, vamos a seguir aquí con nuestra transmisión. Estos esquíes percutidos, está hasta allá cordonado, miren. Ese es el andador, Tlaxcala, la colonia Infonavita. En la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Es Irapuato, no le pongan ese nombre de Irapuato, es Irapuato. Irapuato, donde, bueno, algún día tiene que ver la tranquilidad de la que tanto gozaban por muchos años los irapuatenses. Son tres castillos percutidos, miren, los que se localizaron aquí en el lugar. Son las tres cincuenta y dos de la tarde, de este domingo trece de octubre. Son las tres cincuenta y dos de la tarde, de este domingo trece de octubre. Dice en Marte Gutiérrez, sobre esta de la fregada, hasta un primo hermano, tinta lo saltaron, sí. Dice que saltaron a Juan Martín Sánchez de Tinta Negra, saliendo del Oxxo, el mismo hizo la transmisión. Hoy domingo, ¿verdad? No es de alegrarse, sino es de preocuparse. Porque imagínense, uno sale a trabajar, o llega uno a un Oxxo, a lo que sea. Uno siempre anda con su equipo de trabajo y que se lo quiten así, de la nada. Claro que no. No es de alegrarse, al contrario, es de preocuparse. Tal vez haya diferencias entre nosotros, muchos compañeros, pero esta vez, la verdad, estamos con él. Estamos con Juan Martín, porque no se vale, no se vale lo que le hicieron, el asalto que sufrió. Ahí, saliendo del Oxxo, de la calle Guadalupe Victoria. Y toda esa zona, de allí a Guadalupe Victoria, las arboledas, la media y algo, es un robadero a manos llenas. Bien, Negrete, ¿cómo estás? Gracias, Vic, gracias. Ahí está. Aquí estamos, gracias, Valerio. Y gracias a todas las personas que se siguen conectando a esa transmisión, yo salió a Gerardo Hernández. Ahí está, miren. Gerardo es el oxxo de la persona que está sin vida. Es lo que nos están diciendo cuando son las 3.54 de hoy, domingo, 13 de octubre. Ahorita, allá en Brisa del Río, en la calle Zitaco, también hubo otro ataque armado. El hombre se lo llevó para ser atendido, nunca llegó a la ambulancia, se lo llevaron por sus propios medios. Se lo llevaron por sus propios medios y murió en el hospital al estar recibiendo atención a médica. Entonces, son dos personas, dos homicidios dolosos, casi a la misma hora. Casi a la misma hora, aquí la seguirá para este, de aquí de Andadot, Tlaxcala, Colón y Fonavit, y el otro en la calle Zitacoaro, Brisa del Río. Los hombres debutantes en los últimos meses aumentaron hasta en un 66, 600% los atractos a mano armada, ¿sí? Sí, exactamente, exactamente, es muy grave esto. Carla María López dice, miren la seguridad que se hunde, dice Loreal Faro, que hay por crímenes para de cada día. Juan Maris, gracias por la información, gracias Juan, gracias, y gracias a Picarla María, y gracias a todos ustedes. Soy señor Gerardo Hernández, admitiendo desde la ciudad de Irapuato, con esta imagen que no quisiéramos ver, me voy a despedir. Ahorita vamos a ir para allá, para Brisa del Río, es el que ya está acordonado allá el lugar. Vamos a ver, muchas gracias, Katy Morales, buenas tardes, Katy, hasta la próxima.